Tú siempre estás aquí, tan cerquita de mi nera, que te puedo sentir, dentro de mí. Ahora, ahora. Amai, amai, es el amor de mi Señor, amai, con amor eterno. Amai, amai, es el amor de mi Señor, amai, es el amor eterno. Amai, 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 es el amor eterno. Como un chorro en la mañana para mi ti que eres Él es quien da vida mía Aunque encima de las tu mierdas eres un renomente Él es para mi la cárcel Él es mi vida 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 Que amará de vida y para desamor Somos eternos, me cautivo Somos eternos, me cautivo Y se concia, niña y cantó De lo que yo no digo, eterno, de decisión Que amará de vida y para desamor ¡Gracias!